Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mira, mira, lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos Mira, mira, ya estoy contento Por lo mucho que te quiero Ni las desveladas siento Si tú me abandonaras Moriría de sentimiento Y vámonos a Zacatecas, mi Juárez Los maizales no hacen ruido Y a los embapó el rocío Seguro que en este mundo No hay amor como es el mío Que está entre tus ojos Vida, mi amalaya, el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Y si no se te hace mucho Adelántame otro beso Y no se te hace mucho Y no se te hace mucho Llegito Gracias por ver el video